AUSPICIA TVP NOTICIAS Se acercan las vacaciones y para salir de la isla de manera terrestre hay que tener en cuenta varios factores y requisitos. Hoy vamos a estar conociendo los detalles sobre todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de planificar el viaje en familia para estas vacaciones para este verano 2022. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a TVP Noticias. Como siempre, con toda la información hasta las 21 horas, aquí por la Televisión Pública Foguina, en este caso en este lunes, 29 de noviembre. Ya se va a noviembre, arrancamos el mes 12, el mes de diciembre, año nuevo. ¿Cómo pasó el 2021, Guadalupe? Volando, Víctor Hugo. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bienvenido, muchas gracias. Sí, todo bien. ¿Qué tal el fin de semana? Muy movido. Sí, estuvo muy movido. Bueno, yo me dediqué... Mucho viento acá en Río Grande, por lo menos. Vamos directamente a ver el básquet. Bien, bien. Así que bueno, nada, vamos a tener esta semana detalles sobre eso, pero muy tranquilos, ¿sí? Cine, en familia, con mis pequeños. Perfecto, perfecto. Tratando de aprovechar, aunque sea un poquito del sol, del sábado, por lo menos en Río Grande. Bueno, en toda la provincia hubo un buen clima, así que me imagino que los vecinos y vecinas han disfrutado en familia y con amigos cada una de las actividades programadas para el fin de semana que pasó. Pero bueno, aquí estamos para traerles la realidad y toda la información. Vamos en primer término a conocer los principales títulos de esta jornada. Hablamos de un caso policial. Robaron en Credil una financiera de la ciudad de Río Grande desde el Departamento de Delitos Complejos. Informaron que prácticamente estaría esclarecido el robo a la financiera Credil. La policía detuvo a dos sospechosos del violento atraco. Además, se identificaron y notificaron a dos mujeres por el ilícito. Familiares y amigos de Quien en Vida Fuera, Santiago Likín, realizaron una marcha y una concentración en el lugar del siniestro vial para reclamar justicia. Y allí también pintaron una estrella amarilla por Santi. Hoy también tenemos el balance de lo que fue Toquemos en Grande, un evento que se llevó a cabo en el cono de sombra de la ciudad de Río Grande, en donde participaron más de 150 músicos. Esto es en el marco del 22 de noviembre, el Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Por lo tanto, el Día de los Músicos y Músicas a nivel mundial. Hubo realmente un encuentro muy interesante con mucho público. Hoy tenemos los detalles. No solo tenemos la información de Tierra del Fuego, sino también lo que ocurrió con la provincia de Tierra del Fuego, pero en Buenos Aires, decíamos, ¿no? La semana pasada se hizo la Noche de las Provincias, una propuesta donde se nuclean distintas actividades artísticas y culturales. Allí justamente en la sede de Casa de Gobierno estuvieron presentes diferentes representantes del arte, de las artes plásticas, músicos. Hubo mucha literatura también para compartir una noche muy especial. Un evento que organiza el Consejo Federal de Representaciones Oficiales, justamente de la República Argentina. Y la gran sorpresa en la Casa de Tierra del Fuego la dio el ganador de Bake Off 2021. Hablamos de Carlos Martinique. Bueno, las sorpresas, en especial que contamos con un salón, lo cual es maravilloso porque podemos exponer obras de arte, podemos convocar a artesanos y artistas fueguinos a que traigan sus productos. Muchos de ellos son de buenísima calidad, de lujo, de primera línea y adentro de un espacio cerrado se puede exhibir con mayor seguridad. Está, por supuesto, la editora cultural Tierra del Fuego, con todas las nuevas ediciones que se han hecho en esta gestión. También tenemos a la editora Museo Marítimo, que siempre nos acompaña en todas las ferias del libro. Y se han sumado con gran agrado, es más, quisieron y buscaron participar. Y también está la editora Argentinidad, que maneja toda una temática vinculada a Malvinas, lo cual para nosotros Tierra del Fuego es sumamente importante. Tenemos bailes y música. Canta Mica Sancho, que realmente en lo personal me encanta la forma de cantar que tiene. Ya ha participado en otro evento y nos ha sorprendido. Y tenemos danzas, danzas folclóricas, tango y música en vivo. Y sobre todo tenemos algo sumamente importante, a los que les gusta cocinar, a los que siguieron el programa de Bake Off durante este último transcurso de tiempo. En este momento a Carlos Martinique, que está cocinando, está haciendo un rojel espectacular. Y va a tener una entrevista con la locutora Mara del Lago, que es de Tierra del Fuego también, y que se ha sumado a este evento. Se va a sortear una obra de Yadra y un afiche que nos ha regalado también para poder sortearlo. Y tenemos en los sorteos, tenemos chocolates, dulces de la OMA. Tenemos una cerveza artesanal de Beagle y otra que es oriunda de Tolwin, que también nos ha enviado. Tenemos hilanderas del fin del mundo que nos han donado un chal muy lindo. Y bueno, hay diversos productos de la provincia que nos han colaborado. Y el rojel y Carlitos Martinique, del ganador de Eikoff, que lo vamos a sortear y vamos a hacer una degustación también. Cuando me dijeron que existía la posibilidad de presentar también los sabores fueguinos acá, creo que era una oportunidad única y había que aprovecharla. Me pidieron algo fueguinos, sabores fueguinos, así que lo que preparé es un hojaldre con pastelera de ñire y dulce de leche, que bueno, vamos a sortear la torta dentro de un rato y también hay una pequeña degustación para acá, para aprovechar a las personas que visitan la casa. Es la primera vez que traigo mi obra aquí a Buenos Aires, así que feliz de estar en este evento donde fui convocada por Cultura. Así que bueno, quiero darles las gracias a ellos que me han dado este espacio tan importante con esta movida que se ha generado, que es hermosa. La muestra Flores Robadas consta de 15 obras, ahora nada más hay expuestas 6. Se va a sortear una obra que pinté justamente para el evento, que es diversas, que es algo de lo nuevo que vengo haciendo, y una serie de láminas también de la muestra. Con una producción de guitarras que nosotros trabajamos con la madera de lenga, la madera de lenga es una madera, va a decir, el bosque más importante que tenemos es en Tierra del Fuego. A nivel sonido descubrimos en la lenga virtudes realmente espectaculares. Es una madera tonal, es una madera que es capaz de reproducir las notas de una manera pareja entre sí. Y nosotros trabajamos con eso y estamos en el mejoramiento de esa madera, va a decir, el grado de importancia para lo que nosotros hacemos, el tratamiento que se le da a la madera. Soy historiador y mi proyecto, tengo un proyecto en Instagram que se llama Argentina Colorize, donde hago intervenciones de documentos fotográficos antiguos. La idea es romper un poco con esa sensación de lejanía del pasado a través de la intervención de documentos fotográficos con colores, con edición artificial, con aumento de la definición. Y de esta forma generar un resultado que rompa con esa sensación de lejanía de lo monocromático. En este caso particular, bueno, son fotografías de Tierra del Fuego, del pueblo Sheldnam, de Tierra del Fuego, pero en particular, bueno, mi proyecto trabaja con diferentes grupos sociales, como por ejemplo afrodescendientes, pueblos indígenas del territorio del país, que muchas veces han sido como invisibilizados por la historia. Entonces la idea es rescatar un poco esa otra historia a través de la intervención de archivo. Mucha gente me comenta que por ahí les genera como una nueva percepción sobre ese pasado, es como que se rompe con esa lejanía. Y creo que lo interesante es eso, interpelar al conocimiento histórico a través del arte, como que es una fusión entre arte e historia. Y en general te dicen como que genera cierta empatía con el pasado. Es como que trae a la realidad ese pasado que ha sido oculto, que ha sido invisibilizado y que sin embargo creo que es necesario hablar también. Bueno, una oportunidad realmente fantástica para ver a todos los artistas representando a Tierra del Fuego en esta noche de las provincias en Capital Federal. Vamos a pasar a otra información, tiene que ver con una iniciativa del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Río Grande. Están pidiendo a la comunidad que puedan colaborar con golosinas para la noche previa de Navidad. Iniciamos la campaña de recolección de golosinas chicas porque armamos bolsitas y después en víspera de Navidad salimos con el camión y nuestro papá Noel a repartir golosinas a los distintos barrios de la ciudad. ¿De qué manera la gente va a poder colaborar en estos próximos días? Bien, nosotros lo que estamos pidiendo es que se acerquen los vecinos a los distintos destacamentos de nuestra ciudad y al cuartel central de Libertad y Perón, destacamento 1 de la Margen Sur, destacamento 2 de Chacra 2 y destacamento 3 de Chacra 11 para acercar sus donaciones o en todo caso llamarnos a los distintos destacamentos y nosotros poder acercarnos en algún momento para poder retirar las donaciones también a los comercios que se quieran adherir a esta campaña. ¿Cuáles son los horarios aproximados donde la gente se pueda acercar a cada destacamento? A partir de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche más o menos podemos estar recibiendo y después nosotros nos vamos a encargar de empezar a armar o confeccionar las bolsitas para ser repartidas en esas vísperas de Navidad. Bueno, la gente por supuesto siempre participa y es agradecer la solidaridad que hay en este sentido. La verdad que sí, la verdad que sí que nosotros nos vemos sorprendidos la cantidad de golosinas que por ahí llegamos a recolectar pero bueno, hoy, este año en realidad quisimos empezar cuanto antes para juntar más cantidad de golosinas por eso es que pedimos a los vecinos como siempre, como todos los años han colaborado y después seguramente van a ser sorprendidos gratamente con nuestra recorrida ya tradicional de todos los años y no la dejamos de hacer para darle una alegría a los más pequeños. Bien, recuerden, pueden colaborar entonces en el cuartel de Chacra 11, Chacra 2, Margen Sur y en el cuartel central de bomberos voluntarios ubicado ahí en el barrio Perón, Guadalupe. Muy bien, vamos a cambiar de tema, ya lo decíamos en los títulos acerca el receso vacacional, las vacaciones tanto para empleados públicos como también del sector privado, ya incluso, bueno, hay familias que tienen planificado un viaje pero todavía algunas están en duda. Hay varias opciones, obviamente, para salir de la isla terrestre o vía aérea. Nosotros vamos a focalizarnos en un primer término, vía terrestre. ¿Cuáles son las cosas a tener en cuenta? Sobre todo aquellas personas que van a iniciar por primera vez un viaje por tierra, por las rutas argentinas que son maravillosas también a propósito y los destinos también patagónicos son deslumbrantes. ¿Cuáles son las cosas y detalles que hay que tener en cuenta a la hora de planificar un viaje? Así es, Guadalupe, porque, bueno, estamos en época de pandemia todavía. Cada provincia por ahí mantiene algún protocolo sanitario a la hora de ingresar justamente, por ejemplo, a la provincia de Santa Cruz. Por eso hay que tener en cuenta distintos factores, además de los valores en cuanto a nafta, la barcaza, la RTO y mucho más. Alejandro Machado, nuestro compañero, ha preparado un informe que tiene que ver con este tema. Durante los meses de diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021, la Oficina de Migraciones en Tierra del Fuego registró un egreso de 22.290 personas en vehículos particulares, una cifra no muy alejada de años anteriores al contexto de la pandemia. La razón por la cual muchos fueguinos eligen irse de vacaciones por vía terrestre responde a diferentes factores, entre los cuales se destaca el bajo costo del viaje para una familia tipo de cuatro integrantes en comparación a los viajes aéreos. La revisión técnica obligatoria del vehículo es uno de los trámites más importantes que toda familia que quiere viajar al norte del país debe hacer de manera obligada, tal como lo establece la ley nacional. En este momento estamos observando algunos vehículos que ingresan a la oficina de la RTO en la ciudad de Río Grande para realizar este trámite. Recordemos que para vehículos menores el valor es de 4.000 pesos y de 5.000 pesos para camionetas y vehículos de mayor porte. Y acá básicamente se revisa todo lo que es la parte que hace a la seguridad vial, que es frenos, amortiguadores, tren delantero, sistema de dirección, sistema de suspensión, carrosería, cristales, luces, todo lo que indica la ley de tránsito para circular de forma segura. La RTO es obligatoria a nivel nacional, está basada en los requisitos de la ley nacional de tránsito, por ello se puede requerir en cualquier punto de control la RTO. Y en caso de no tenerlo, la ley indica secuestro del vehículo, pero generalmente hacen una multa. El costo del viaje al norte del país en vehículos particulares varía de acuerdo al kilometraje y al destino elegido. Los costos administrativos de revisión técnica obligatoria se suman al de los trámites en la frontera con Chile, el cruce del Estrecho de Magallanes y el costo del combustible. La tarifa actual del cruce del Estrecho asciende actualmente a 4.000 pesos argentinos. Para todas las personas que deseen salir hacia el norte, solamente estamos solicitando los documentos vigentes de las personas que viajen. No hay ninguna otra documentación que se les pida en frontera. La documentación, como te decía, son los documentos de identidad que tienen que estar vigentes en formato tarjeta de las personas que viajen. Nada más, nosotros les recomendamos también a todas las personas que viajen llevar su certificado de vacunación. No es algo que se pida en frontera, pero sí, quizás se lo pueden llegar a pedir en algún otro lugar. Así que es más que nada modo de recomendación. Nos encontramos en la terminal de ómnibus de la ciudad de Río Grande, un lugar donde muchos fueguinos eligen partir hacia la zona continental de nuestro país y también a las ciudades más cercanas como Tolwin y la ciudad también de Ushuaia. Es también un lugar de paso que recibe a varios turistas que viajan hacia la provincia de Tierra del Fuego, con destino más que nada a la ciudad de Ushuaia. Desde este lugar, en promedio, sale un colectivo por día con una plaza aproximada de 40 personas y se realizan combinaciones en Calafate, en la ciudad de Río Gallegos, entre otras ciudades. Muchos fueguinos eligen este medio de transporte para viajar hacia otras zonas del país, ya sea por la comodidad o por los costos. Una persona más o menos va a gastar de acá a Córdoba alrededor de 26.000 pesos y llegar hasta Jujuy vale casi lo mismo, 28.000. Eso le va a salir. Comparado con el avión, sí, porque estamos hablando de que un avión al norte sumado a los dos destinos, Buenos Aires más el otro tramo, se va en verano casi a 70.000 pesos. Ahí sí va a ser una diferencia. Tenemos el trastorno, como te comentaba, el tema de la combinación. Pero para los que van a Córdoba o más al norte, la única combinación sería en Gallegos. Entonces no es tan problemático. El tema es la cantidad de días que uno pierde en llegar, que son tres días casi hasta Jujuy. Para viajar por tierra, por colectivo, hacia la ciudad de Buenos Aires. Teníamos la particularidad de hacer dos escalas, porque tenemos que hacer Gallegos y Entrelevo en Rawson, y calcularle más o menos que está el precio, al ser más escalonado, se van sumando los tramos. Termina saliendo más caro que por ahí algún día que puedas conseguir precios en avión. Estamos hablando de casi 28.000 pesos. Ir desde Río Grande hasta Retiro en un colectivo. Teníamos también algunas de las cifras de referencia para lo que es entonces el viaje por tierra hacia el resto del país. A sacar cuentas y a planificar. Seguramente ya están planificadas las vacaciones, pero aquí brindábamos un detalle de los precios, tanto de ómnibus, de combustible, de la barcaza, y de las distintas opciones que tienen los foguinos a la hora de viajar al norte del país, al continente, vía terrestre. Vamos a continuar en los próximos días, aquí desde TDP Noticias, mostrando también la opción vía aérea, para lo que es la posibilidad de planificar vacaciones en familia, para este receso vacacional. ¿Nos vamos a la pausa? La primera, ya venimos con más. Auspicia TDP Noticias, edición central. Cooperativa Eléctrica de Río Grande, junto a la comunidad en el año del centenario. Seguimos aquí en vivo en TDP Noticias, y en esta oportunidad vamos a estar hablando de más cierres, en este caso del ámbito educativo, de la educación física. Así es, Guadalupe, porque el sábado en la ciudad de Río Grande, la coordinación de educación física justamente de la provincia, hizo un cierre de actividades para el nivel inicial y también el primario. Estuvimos allí con las cámaras de TDP Noticias y este es el informe. Estamos haciendo el cierre de los programas que se venían desarrollando durante el año, la coordinación provincial de educación física, y en este caso con el nivel inicial y el nivel primario. La verdad que con mucha concurrencia de nuestros niños, nuestras niñas, con un trabajo maravilloso que la verdad que se ve en el día de hoy como cierre, el gran trabajo que han desarrollado todos los compañeros docentes de esta coordinación. Así que la verdad que muy felices, muy contentos, nos tocó un día maravilloso, en donde no solamente nuestros niños y nuestras niñas están disfrutando de la jornada, sino también toda la familia. ¿Nombre? Delfina Camariti. ¿Cómo la estás pasando? Bien. ¿Qué es lo que más te gustó de la fiesta? Ver a la tía Sherry. ¿Sí? A ver, por acá, ¿nombre? Maite. ¿Cómo la estás pasando? Bien. ¿Qué es lo que más te gustó de la fiesta? Los sorteos. ¿Los sorteos? ¿Te ganaste algo? No. Bueno, a ver, por acá, ¿cómo la estamos pasando? ¿Bien? Bien. ¿Te estás divirtiendo mucho? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Danilo Sánchez. Bueno, ¿cómo la estás pasando? ¿Bien? Bien. Está re lindo el día, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó de hoy? Me gustó hoy serme como que, como siempre, con las bicicletas. ¿Cómo te llamás? Serena. ¿Qué es lo que más te gustó de venir acá? Me gustó tirar la cuerda. ¿Cómo es tu nombre? Emma. ¿Qué es lo que más te gustó de venir acá al cartódromo? Pintar. ¿Cómo es tu nombre? Lautaro. ¿Cómo? ¿Te estás divirtiendo? Sí, mucho. ¿Qué es lo que más te gustó de venir acá hoy? Las carreras y los sorteos. Bien, allí veíamos entonces el cierre de la coordinación de educación física, que durante todo el año han realizado muchísimas actividades, sobre todo en los jardines de infantes de toda la provincia. Vamos a hablar del ámbito policial. Durante el fin de semana los referentes de la policía provincial realizaron una conferencia de prensa para dar a conocer detalles de lo que ha sido un robo a mano armada ocurrido en la ciudad de Río Grande el pasado jueves en un negocio dedicado al crédito. Esto era en pleno centro de la ciudad, mediodía, una persona aguardaba en un vehículo, otra ingresa con un cuchillo y sustrae de ese comercio, amenaza a la empleada, sustrae unos 100 mil pesos, se dan a la fuga y rápidamente comienza luego la maquinaria policial y judicial a trabajar, a ordenar distintos allanamientos en la ciudad, logrando detener a dos personas, por lo menos en principio, ¿sí? Así es, un informe muy interesante que hace la policía, recordemos que el protagonista de este hecho delictivo, el ladrón justamente de esta financiera de Credil, le estamos hablando, tiene un frondoso prontuario en la provincia de Córdoba. Más detalles en la palabra de los representantes de la policía provincial. El día jueves se tomó conocimiento de un hecho ilícito perpetrado en Credil, un robo a mano armada, con punta de cuchillo, perpetrado por una persona de sexo masculino, mayor de edad. Inmediatamente, bueno, el personal de la comisaría primera se abocó a las actuaciones de rigor, de estilo en el lugar y de manera paralela, personal dependiente del Departamento de Dictos Complejos, la sección Robos y Hurtos, inició con las tareas de investigación propias del servicio, teniente, bueno, a vincular a los partícipes del caso. Inmediatamente, bueno, con la información colectada y de manera conjunta con el juzgado, se trabajó de forma mancomunada con la aceleridad que ameritaba el caso, se diligenció una detención y el secuestro, la detención de una de las personas vinculadas y el secuestro de un vehículo en la cancha de césped sintético. Entrada la tarde, también se llevó adelante un allanamiento en la calle Holping, la margen sur, donde, bueno, se procedió al secuestro de elementos, bueno, de interés para la causa. De igual manera, en calle Agostini y Torne, se procedió a la aprehensión policial de dos personas de sexo masculino, también relacionadas con el vehículo, que posteriormente, bueno, fueron puestas en libertad después de las tareas de rigor ordenadas por la justicia. Así que ahí tenemos a las cuatro personas, bueno, en principio vinculadas a la causa. ¿A cuánto ascendió la suma de dinero que fue robada en crédito? Sí, alrededor de 100.000 pesos, conforme de los términos de la denuncia. ¿Parte de este dinero se pudo recuperar? Bueno, todavía, bueno, restan hacer un conteo del dinero y, bueno, algún dinero sí se pudo constatar, la existencia de dinero. Bueno, felicitar a la policía, por supuesto, que actuó de forma inmediata y muy eficaz. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a la ciudad de Ushuaia, porque el pasado sábado, 27 de noviembre, se realizó la segunda marcha del Orgullo en nuestra provincia. Recordemos que la primera fue el 20 de noviembre en Río Grande. Este colectivo caminó por las calles de la capital fugina para reclamar por igualdad de derechos. Estamos acá para elevar un mensaje de orgullo, un mensaje de combativo. Esto puede parecer una fiesta, pero en realidad no lo es. Esta es una celebración de nuestras identidades, porque somos una comunidad que ha sido históricamente marginada. Así que estamos acá para generar y traccionar ese cambio sociocultural que necesitan nuestras infancias, sobre todo. Que necesitan un cambio sociocultural que permita la protección integral de esas infancias. ¿Esto se va a repetir a lo largo de estos últimos meses o este último mes en nuestra provincia? Tenemos pensado una actividad para la ciudad de Toluín, que todavía estamos tratando de terminar de darle forma. Así que es muy probable que en el mes de diciembre estemos visitando la ciudad de Toluín para celebrar nuestras identidades con nuestros compañeros de aquella hermosa ciudad. Y algo muy importante también para destacar de esta marcha del Orgullo es que hemos armado todo esto con mucho esfuerzo en memoria de Nicolás Cristal, un joven transgénero de tan solo 15 años que decidió quitarse la vida de la ciudad de Río Grande y que lamentablemente ese es un tema que atraviesa toda nuestra comunidad. Es una problemática enorme y que debe interpelar a toda la sociedad fueína porque el compromiso por la inclusión debe ser de absolutamente todos, todas y todes. Nos estamos convocando para visibilizar una vez más todo el trabajo que estamos haciendo a través de muchos entes y muchos lugares para conquistar derechos y visibilizar lo que una vez empezó con pocas personas, hoy por hoy somos muchas personas. Un agradecimiento muy importante a la mesa organizadora de esta marcha que realmente se ha llevado adelante con un caudal de trabajo impresionante. ¿Quiénes acompañan a Red Diversa Positiva hoy aquí en Ushuaia? Hoy aquí en Ushuaia hay toda la sociedad, nos acompañamos entre todos. No es solamente Red Diversa Positiva sino que toda la comunidad, todo el colectivo LGBT acompañando, confluyendo como sociedad para tener una unificación entre todas las personas. Este próximo 3 de diciembre se recuerda el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, sus derechos, la visibilización también de las desigualdades en la sociedad. Es por eso que se están organizando distintas jornadas de capacitación, sobre todo orientadas a mejorar la atención al público y la atención sobre todo a las personas con discapacidad en estas áreas, estas oficinas de los entes públicos. Actividad que ya se viene realizando en Tolwin y que va a tener sus réplicas en las distintas ciudades de toda la provincia. Bueno, la realidad es que estamos trabajando fuertemente en las capacitaciones relacionadas a la Semana de la Discapacidad. Se conmemora el 3 de diciembre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad declara, bajo resolución, del 25 de noviembre al 3 de diciembre la Semana de la Discapacidad. Y en ese marco nosotros hemos generado distintas actividades que tienen que ver con, en esta oportunidad aquí en Tolwin, capacitaciones en atención a personas con discapacidad para las mesas de entrada y también va a participar el Centro de Rehabilitación comentando un poco las actividades que están realizadas. Bien, ¿estas capacitaciones se van a dar a nivel provincial? Se van a dar a nivel provincial. Hemos también hecho réplicas, vamos a hacer réplicas en la ciudad de Río Grande, en el IPB, en el Salón del IPB. Está prevista la actividad para mañana a 30, de 14 horas a 18. Y también lo vamos a generar en Ushuaia. Eso estamos confirmando si va a ser en el Salón del IPES o bien en el Salón Malvinas, en la Casa de Gobierno. Bien, Romina, ¿cuál es la importancia de que puedan tomar estas capacitaciones? Y la importancia es, porque en realidad lo que nosotros estamos trabajando fuertemente es la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Generamos estas capacitaciones básicamente para que nuestros empleados de gobierno tengan herramientas básicas en cuanto a la atención, con respeto, con trato digno, promocionando los derechos de las personas con discapacidad y que puedan desenvolverse en algunas situaciones que se presentan en las mesas de entrada en relación a las personas con discapacidad y su atención. Bien, durante todo el año pasado y este año también hemos lamentado la pérdida de muchísimos vecinos y vecinas de la provincia, muy queridos, destacados, con mucha trayectoria social. Y este ha sido el caso del Chonga y también del Tano Hernández. Exactamente, el pasado 26 de noviembre se cumplió un año ya de la partida de nuestro querido Carlos Orlando el Tano Hernández, gran director técnico, fanático de Boca, fanático de su club Real Madrid, por supuesto, Amarillo, músico, toca la guitarra, canta, toca el saxo también, tocaba, mejor dicho, en la banda de música del municipio. Y por eso el día 26 se realizó un homenaje que tiene que ver con la música justamente, se convocó a Vibración, a Los Piratas, banda en la cual él tocó y compartió muchos momentos con sus compañeros de escena. Y bueno, la gente, la familia, los amigos participaron de este sentido homenaje que se realizó ahí en el predio en donde entrena Real Madrid Amarillo. Cumple un año de que, bueno, el Tano se nos dejó, este... Y bueno, el Chonga, a Eric, la verdad que la familia muy golpeada el año pasado y, bueno, este año se cumple un año justo hoy de la partida del Tano y homenajearlo de la mejor manera posible, ¿no? Una de las figuras más importantes, ¿no? Y yo creo que se nos dejó un padre, un amigo, una persona muy importante para todo, así que hoy creo que más de uno tiene un dolor en el alma que muchos me dijeron no lo puedo creer, todavía pasó un año y no podemos creer que nos haya dejado el Tano. Chonga, Eric, que eran los tres hermanos tan seguidos que nos hayan dejado, como saben, Chonga fue el primer hincha de Real Madrid. Y el Tano, ¿qué puedo decir? El Tano fue todo para el club y seguimos, seguimos. Bueno, a pesar que tenemos alto y bajo en el club, bueno, cada uno va aportando a su manera en el club, ¿no? Bueno, hoy por hoy, ¿qué han decidido organizar para recordarlo? Y bueno, hoy para un ratito más, ya comienza a las 19, van a tocar banda donde estuvo el Tano, Los Piratas, Vibración. Si hubiera sido por nosotros, hubiéramos invitado a todas las bandas, pero bueno, lo vamos a homenajear de la mejor manera hoy que podamos. Y bueno, después se va a hacer un banderazo, un par de cosas, que bueno, vamos improvisando las cositas que van saliendo, porque uno muchas veces prepara algo, pero al final se quiebra o algo, es muy difícil, ya se me hace un nudo en la garganta, que bueno, pero vamos a tratar de hacerlo mejor y recordarlo con la música, con lo que a él siempre le gustó y con la gente que tanto lo quiere y la familia, ¿no? Bien, un lindo homenaje, ¿no? Recorrerlo con música, con sus compañeros de música, por supuesto, y con la familia en un sentido homenaje al Tano, a Chonga, a Eric, que la verdad, bueno, recibieron un golpe muy duro en la familia el año pasado. Y aquí tenemos a nuestro compañero Gavito Hernández, que también lo abrazamos fuerte, a él y a toda su familia, ¿no? Por todo lo que ha ocurrido. Nos vamos a la pausa. Así es, después de la pausa tenemos Toquemos en Grande, un evento que se realizó el fin de semana en Río Grande, bueno, con los detalles, por supuesto, donde tuvimos representantes de la TV Pública. Por supuesto, todo eso y mucho más, ya venimos. Hace muy pocos días perdió la vida un joven de la ciudad de Río Grande en un siniestro vial atropellado por un conductor, ¿sí? Esto conmovió, sobre todas las cosas, a los jóvenes y a toda la comunidad educativa, ¿no? del Colegio Antártida Argentina. Durante este fin de semana, sus amigos, familiares, cercanos a la familia Likín, a la familia de Santi, realizaron una concentración y una marcha allí donde fue este siniestro. Así es, Guadalupe, Estrellas Amarillas, la Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito colocó justamente una estrella amarilla en la avenida San Martín donde ocurrió justamente el accidente donde perdiera la vida Santiago. Saludarles a todos los que hoy nos convocamos por una causa muy especial para mi familia, pero que no deja de ser una preocupación de nuestra comunidad. Quiero comentarles que los días, a partir de lo que pasó con mi hijo Santiago, como yo lo llamaba, fueron muy difíciles. Lo vivimos con muchísima angustia y mucho dolor. Cada día que pasa se nos hace más difícil y nos desesperamos al no poder verlo, no escuchar su voz, ese hola pa, como estás ma, se extraña el sonido de la guitarra, su pasatiempo favorito, que enmudeció sus bellas melodías ejecutadas por él. Todo eso me parte el alma. Solo quedan con nosotros esos bellos momentos que ya no volverán, pero que estarán en lo más profundo de nuestro ser. Por eso estamos aquí, con un compromiso de concientizar a toda aquella persona que está detrás de un volante, porque el dolor que se deja en los familiares de las víctimas es muy fuerte. Y esto que hoy nos pasa a nosotros, no se lo deseamos a nadie, porque creemos que este accidente era evitable. Por todo esto pedimos que se haga justicia por mi hijo Santiago Likín. Bien, las fuerzas, por supuesto, desde aquí, desde TVP Noticias, para la familia de Santiago. Lo escuchábamos al padre, obviamente, muy conmovido con este dolor, ¿no?, que es el dolor más grande que puede sufrir un ser humano, que es la pérdida de un hijo, encima, en manos de un irresponsable, ¿no? Porque recordamos que el conductor tenía alcohol en sangre, 0,34 dio la alcoholemia. Bien, vamos a seguir con otra información. Esto tiene que ver con una actividad que se desarrolló el día sábado, también en la ciudad de Río Grande, una actividad para las juventudes, una propuesta, en este caso, de reabrir nuevamente el espacio allí del Museo Histórico y Cultural. El patio, exactamente, del Museo Virginia Choquintel, donde nos pareció una propuesta muy interesante poder acompañar también a la organización de un espacio donde los jóvenes, la familia, se pudo apropiar de ese lugar. Una peña folclórica fue en este caso, y también consultamos a los referentes del área sobre las propuestas ya para este próximo verano 2022. Por suerte pudimos volver a abrir las puertas del patio, un patio tan lindo que la gente ya desde el verano pasado lo puede venir disfrutando. La verdad que hoy nos ha acompañado un día muy lindo, y bueno, las familias se están acercando a disfrutar un poquito de esta peña pensada para los jóvenes, y también con algunos emprendedores de las manos de las academias que están juntando algunas contribuciones que les van a ayudar en sus futuras actividades, y bueno, el espacio para todos y todas. Bueno, esa era justamente la propuesta hoy, que sea destinado, dedicado al folclore, han hecho en otras oportunidades reggae, rock... Sí, la idea es ampliar el abanico contra la oferta de actividades aquí en el patio, y que toda la familia, los jóvenes en general, el vecino y vecina de la ciudad pueda disfrutar del patio, pueda conocerlo, porque es un lugar muy lindo, muy agradable, y que la verdad que, bueno, a la medida que el día nos acompañe, siempre vamos a pasar lindas tardes, y bueno, se viene ya también en este verano el tradicional Choquín del Rock, que inauguramos el año pasado, y que bueno, lo vamos a replicar este año, así como también el de reggae, y estamos pensando otras variantes también. Bueno, se viene también el receso vacacional, muchos jóvenes también se quedan en la provincia, en la ciudad, ¿están planificando ya una agenda de actividades para ellos? Sí, tal cual, ahora ya se viene diciembre, se viene el verano, se vienen las colonias a partir de enero y febrero, tanto las colonias de juventudes, como las colonias ecológicas, que inauguramos y instauramos ya el verano pasado, y que las vamos a volver a replicar, entendiendo que este año tenemos un poco más de flexibilizaciones y impartura en cuanto a actividades, así que bueno, la idea es pensar todo al aire libre, no solamente acá en el patio, sino con actividades en los barrios de la ciudad, llevando propuestas para los pibes y las pibes, que bueno, puedan disfrutar del verano, para todos aquellos que se tengan que quedar aquí en Río Grande, y que bueno, puedan pasar con buenas actividades, un buen verano. Bueno, ahí está la actividad entonces que propone Juventud del municipio de Río Grande, se viene entonces el patio con rock, con reggae, así que estaremos atentos. Y las colonias también. Y las colonias. Las propuestas para este verano. Vamos a cambiar de tema, vamos directamente a hablar de salud, pero en este caso en Tolguín. Es así porque la Casa de Salud del Corazón de la Isla está organizando para las próximas cuatro semanas un relevamiento de salud en todos los vecinos y vecinas de Tolguín. Durante una jornada de cuatro sábados vamos a estar visitando a los vecinos con la gente de salud de EFE. Y este dispositivo se armó justamente un relevamiento sanitario para recabar información, datos de los vecinos, para poder abordar y tener más acceso a la salud. Así tener información que hemos recabado junto con agentes sanitarios. Bien, y estos cuatro sábados van a estar recorriendo los distintos barrios de nuestra localidad. Sí, así es. Vamos a estar por todos los barrios de la zona hablando con los vecinos y recabando información. Así que les pedimos que nos atiendan, que podamos entablar ahí un reconocimiento y podamos abordar todo lo que vinimos a hacer desde Río Grande con los agentes sanitarios de acá de Tolguín. Si bien yo estoy a cargo de la Casa de Salud Tolguín, son casas que están destinadas a las mamás que cursan su tercer trimestre de embarazo y que van a tener sus bebés en la ciudad de Río Grande. Se quedan ahí hasta finalizar el embarazo y bueno, como yo tengo un corazoncito en Tolguín, también me acople a esta tarea colaborando con el dispositivo para poder recabar información y tener información relevante de acuerdo a la salud. Está todo concadenado, digamos. Bueno, atender la puerta entonces a los agentes sanitarios en el corazón de la isla para las próximas cuatro semanas por una iniciativa muy interesante que tiene que ver nada más y nada menos que con la salud de los vecinos del corazón de Tierra del Fuego. Nos vamos a compartir la última pausa y ya regresamos con los últimos minutos aquí en vivo en la Televisión Pública de Tierra del Fuego. Auspicia TVP Noticias, Edición Central Cooperativa Eléctrica de Río Grande junto a la comunidad en el año del centenario. Lo adelantábamos ya en los títulos. Esto tiene que ver con una actividad realizada en Río Grande, una propuesta internacional, un proyecto que se ha podido concretar en Río Grande en el marco del centenario ya con la vuelta a estas reuniones masivas al aire libre. Y en el marco también del Día de la Música que fue el pasado 22 de noviembre. Recordemos que el rubro justamente musical en todo el mundo se vio afectado también por la pandemia. Los músicos con las ganas de tocar que tenían bueno, están aprovechando ahora que hay nuevas flexibilizaciones y se han levantado justamente las restricciones. Pero bueno, la juntada se realizó en el cono de sombra de la ciudad de Río Grande. Allí más de 150 músicos rezaron tocando en grande. La Liva surge a raíz de que tuvimos dos años y pico de pandemia y evidentemente los músicos estuvimos invisibilizados durante todo ese tiempo. Y bueno, fue así que empezamos a comunicarnos, a mandar mensajitos, a llamarnos para poder generar algo. Y salió esto. La verdad que el tiempo nos jugó una mala pasada. Hoy temprano vinimos y estuvimos a punto de suspenderlo. Estábamos por comunicar que había mucho viento y empezaron a caer los primeros músicos. Y nos dijeron, ni se te ocurra pararlo. Así que bueno, con lo que estamos vamos a alargar igual. La idea era esto, era juntarse a tocar. No sé si ustedes vieron hace un rato cuando alguien empezó a tocar una canción, se prendieron todos. Y la verdad que había una onda, una energía, que esa energía era la que nosotros percibíamos cuando nos llamábamos por teléfono. Bueno, la verdad contento, porque nos hacía falta esto, poder vernos la cara entre músicos. Vamos a hacer una actividad que es grabar cinco temitas para generar un video y que quede registrado este momento. Es eso solamente, era poder buscar una excusa para encontrarnos. ¿Cuántos músicos? Habían convocado muchísimos, no los conté ahora, pero hay bastantes. Habían convocado 184, que habían confirmado. Pero bueno, vivimos en Tierra del Fuego y tenemos que saber que el clima acá a veces nos juega estas pasadas. Sin duda, volver a lo grande después de la pandemia. Sí, sí, la idea es esa, es justamente, la idea era visibilizar a los artistas y con lo que nosotros hacemos que es música, le quisimos hacer, queremos hacer este regalo a Río Grande, porque queremos dar un mensaje positivo haciendo lo que sabemos hacer que es música. Bien, saludamos a Diego, al Chelo, ¿a quién más? Al Chino. Al Chino. A Ale. Integrantes del canal que participaron de esta movida. Vamos a cambiar de tema porque la justicia electoral hizo entrega de los diplomas a los flamantes diputados, recordando ahora a propósito que vamos a escuchar a Héctor Estefani, él renueva las bancas, en conjunto también con Carolina Yutrovic, que van a reasumir este próximo 7 de diciembre. Es un momento muy emotivo, donde uno se encuentra con la familia, con la gente que participó en la campaña. Es un momento donde como que caen algunas fichas. Parece que fuera simplemente un acto formal, pero la verdad que para mí fue muy emocionante y me carga de responsabilidad para representar a los fueguinos en el Congreso de la mejor manera posible. Bueno, el desafío ya, bueno, renovando la banca como diputado nacional. Retomando la banca, trabajando en todos los proyectos que hemos presentado, generando el compromiso de estar más tiempo en la provincia, porque entendemos que eso es parte de lo que debemos corregir hacia adelante. Pero siempre con el compromiso de que Tierra del Fuego para mí es el lugar donde elegí para vivir y voy a trabajar incansablemente para que la calidad de vida de los fueguinos mejore. Todo esto, ¿a partir de cuándo? Bueno, la asunción es el 7 de diciembre, la sesión preparatoria es el 7 de diciembre a las 12 horas, así que a partir de ahí renovaremos el compromiso en nuestra banca para seguir trabajando. Bien, cambiamos de tema. Guadalupe Zamora estuvo el fin de semana en la Expo Rural, la sexta, Guadalupe. Aprendiendo muchísimo como siempre, así que agradezco a toda la gente que nos ha ayudado a poder descifrar en qué consiste esta jura exposición y remate que fue el día domingo en esta sexta exposición que realizaron desde la Asociación Rural Tierra del Fuego. Agradecer a los expositores, agradecer al público en general, los socios y no socios que se han acercado a acompañarnos, al jurado, a la gente de la Jerez porque se vino de tan lejos a acompañarnos también, y principalmente a Francisco, que es el que armó todo lo que estás viendo acá. Así que bueno, un día espectacular. El año pasado no se pudo hacer, así que este año estamos muy contentos de volver a juntarnos en un lugar tan caro a los sentimientos del campo. Francisco, bueno, contanos un poco también en qué consistió esta exposición, esta jura, mañana es la jornada de remate, que bueno, hay una cuestión ahí como abierta, todo puede llegar a pasar. ¿Cuántas cabañas han estado participando, los animales, cuáles se han destacado? Bueno, animales hay 62, en varias categorías, estaba la categoría puro registrado, que es la jura que se hizo a la mañana, y después la categoría más fuerte, que son las de puro de Pediri, que se hicieron ahora a principios de la tarde. Los expositores son cinco cabañas, que ya vienen presentando animales en las sucesivas exposiciones que tuvimos. La verdad que tuvimos un parate en la pandemia, la última la tuvimos en el 19, así que fue un gran placer volver a hacer esta exposición. Claro, volver a encontrarse, y además sabiendo, según nos comentaban, de que se ha ido mejorando año tras año por la situación de las ovejas, y la situación de los perros asilvestrados, todo el trabajo que se viene realizando, ¿no?, en lo que es la ganadería. Sí, sí, bueno, hay varias cosas. Esta primavera fue el clima también que hizo lo suyo, pero sí, teníamos varias limitantes. No te puedo nombrar una sola, pero sí, el tema de los perros, el tema de las malezas, como le dices, un piracidum pilocela, y bueno, los diversos factores climáticos que hacen que esto sea a veces duro, pero a la vez lindo y desafiante, digamos. Tenemos un lugar en Río Grande de Oveja Negra, ¿no? Sí, y me olvidé de decir que también les saludaba y agradecer a toda la gente que había participado allí para el montaje de toda esa exposición. Bueno, vamos con el pronóstico del tiempo para mañana martes 30 de noviembre, en Río Grande una máxima de 15 grados, una mínima de 5 grados, humedad del 52%, viento entre 35 y 58 kilómetros por hora, y los nubosos. En Torway nos espera una mínima de 4, máxima de 13, la humedad 54% y un viento entre 33 y 64 kilómetros horarios con cielo cubierto. Finalmente en Ushuaia, una mínima de 3 grados, una máxima de 12 grados, humedad del 70%, viento entre 21 y 57 kilómetros por hora y los cubiertos también. Bueno, muy bien, hemos llegado al cierre de esta edición de TVP Noticias en este lunes 29, mañana como siempre a las 20, estamos en vivo por la Televisión Pública para más información. Por supuesto, será hasta mañana. Muchas gracias. Chau.